Los que saben, pagan los servicios básicos mientras atienden su negocio. Preparan la siembra mientras pagan sus créditos. Clasifican su mercadería mientras realizan una transferencia. Terminan su tesis mientras consultan el depósito de su sueldo. Los que saben, utilizan FIEMóvil. Descarga ahora la aplicación FIEMóvil desde tu celular o tablet. Y si aún no eres cliente de Banco FIE, abre tu caja de ahorro hoy mismo y utiliza FIEMóvil, la aplicación que te permite ir al banco sin ir al banco. Banco FIE, eres tú. Esta entidad es supervisada por ASFI.